Cuenta número 004-2012, Marian Hanson Flores, solicitud de aprobación de recursos para la construcción de aulas en la modalidad de educación especial. Esto es para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad porque ellos tienen los mismos derechos que todos. ¿Cuánto me estás pidiendo aquí? Aquí, 179.7 millones de bolívares para construir, esto es el 50%, de las 1.235, con sus respectivos baños, 1.235, esta es la plata para la mitad, o sea, ¿para cuántas? 615, 618 por ahí. No hay un micrófono por ahí, porque ahora es el que estamos transmitiendo y estamos en cadena nacional de radio y televisión desde Miraflores, Salón Ayacucho, con los jóvenes acumulados, perdón, ¿cómo es? Jóvenes, juventud acumulada y las mujeres embarazadas y las niñas lindas. ¿Alguna de esas niñas va a hablar algo? Mira esta india, no te escondas india, esta es una india, mira a ver, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde? ¿De dónde eres tú? Dime, no te voy a dar helado, ajá, déjenla quieta, que le da pena. Bueno, entonces, ya yo aprobé la mitad, llegó café, bueno. ¿Cuándo te aprobé la mitad? En el mes de diciembre, presidente. ¿Y cuántas aulas ya hemos construido? Estamos en el proceso de convenimiento con el Poder Popular para empezar a construir las aulas. Ok, que no se pierda ni un día. Allí hay que trabajar duro, día, noche, mucha eficiencia, mucho, mire, inspección, mucha vigilancia, eso se llama contraloría social, para que la cosa no se retarde. Bueno, esto vamos a afirmarlo ahora más tarde, ahorita mismo, antes de irnos de aquí, 179.7 millones, para construir las escuelas, ¿cuántos niños van a entrar aquí, Mariana? Esto es para tener casi 15.000 niños, presidente. Que tienen, bueno, discapacidad. Diversidad funcional. Correcto, diversidad funcional. Tienen los mismos derechos. Hay un principio del socialismo, que es elemental. Darle a cada quien, según sus necesidades, el que más necesita hay que darle más. Esa es la única forma de lograr la igualdad, de ir equilibrando las cargas, ¿ves? Es una cosa elemental, pues. Ahora, los capitalistas, en su egoísmo, no quieren ni oír hablar de eso. Ah, en tiempo de elecciones, sí, ellos son expertos en eso. Andan ofreciendo villas y castillos. Ellos que gobernaron aquí durante 100 años y más, y se llevaron la gran riqueza. Primero la entregaron al extranjero, porque es verdad, la mayor, las más grandes riquezas de Venezuela, se las llevaron. ¿Para financiar qué? El desarrollo de los grandes países del norte. Y esa es una historia muy vieja. En esto tenemos 500 años y más. Ese desarrollo del norte, de Europa, de Estados Unidos, no se entendería sin el atraso del sur del mundo. De África, de Asia y de América Latina. Ya nos explotaron, pues. Nos explotaron, como Drácula. El conde Drácula, ¿ves? Nos chuparon la sangre durante 500 años y más. Y por eso es que esos países se desarrollaron al nivel que llegaron, con los recursos que de aquí se robaron, a punta de plomo, sangre y fuego. No es que nos descubrieron y que vinieron a traernos la civilización. Mentira, nos arrasaron, nos arrasaron, exterminaron casi toda la población aborigen. Y se llevaron el oro, la plata, los minerales, alimentos. Cuántas riquezas consiguieron, pues. Sobre todo los metales preciosos, pues. El oro, la plata, las perlas de Margarita, de Coche y de Cubagua. Eso era lleno de perlas, diamantes. Se llevaron todo eso, barcos cargados de oro, durante 100 años, 200 años, llegaron a España. Se llevaron tanto oro y tanta plata, que como dice nuestro querido Eduardo Galeano, se hubiese podido construir un puente de oro entre las costas de América del Sur y el palacio del rey de España. Un puente de oro, pues. Para tener una idea de cuánta riqueza se llevaron de aquí. Y nos dejaron, bueno, exprimidos, pues. Como el que exprime un trapo y lo lanza. ¿Eh? Ahora, entonces, esta gente que gobernó, entregaron el país, continuaron aceptando el dominio colonial. Y las migajas, lo que quedaba ellos se lo robaron, pues, los ricos de aquí.